Es una ley provincial, si bien es cierto, cada municipio es autónomo, pero en esto yo creo que pasa más, de allá de si dejamos actuar o no dejamos actuar. Yo creo que esta ley la tenemos que respetar todos, porque estamos respetando al prójimo. Estamos respetando al prójimo, si yo, como lo dije, si yo tomo alcohol y salgo en un vehículo, le estoy faltando el respeto al prójimo. Entonces en esto tenemos que involucrarnos todos, tenemos que dejar de lado que... Yo soy intendente de este departamento y acá no se aplica, porque cuando se aplica la ley es para toda la ley. O sea, una ley no es para el departamento capital, una ley... Por eso son las ordenanzas. Las ordenanzas son donde se dicta en su departamento. Una ley es para toda la provincia. Y está la ley nacional también. Y la ley nacional, que está por encima de la ley provincial. ¿Cuál es su postura personal? Usted ya me abrió el debate, pero ¿cuál es su postura personal de acuerdo al decreto 840 y a la detención de las personas? Yo creo que en ese momento debatíamos con los distintos compañeros. Yo creo que una persona que viene con un grado... Toma una cerveza y ya le da alcoholemia, porque acá tenemos nivel cero, tolerancia cero. Entonces, si yo me tomo una cerveza, está bien, dejo el auto, que me venga a buscar a alguien y me voy a mi casa. Si vengo ebrio con un grado, dos grados de alcoholemia, o sea, si bien es cierto, me secuestran el auto, pero que me lleven a una comisaría, que me lleven a un hospital hasta que no se me pase la borrachera. Porque tenemos que causar también, digamos, una sanción. Porque es fácil venir, pagar la multa y me voy. ¿Cuál es el que crea usted que sería la sanción? Yo creo que la sanción es importante, digamos, detenerlo. Si bien es cierto, comparto totalmente que no podemos ponerlo al que se lo detiene por alcoholemia, justo con el que está detenido por robo, por droga, etcétera, etcétera, en alcaería. En eso comparto totalmente. Pero tampoco tenemos que decir, pago la multa y sigo. Se habla de trabajos comunitarios, se estuvo haciendo... Por eso, yo creo que hay distintas posturas. Trabajo comunitario, que vaya a cumplir tareas en el hospital, que cumpla tareas en las escuelas, que los pongamos, que se los detiene en una comisaría. Otros dicen que el gobierno adquiere una casa y se los detiene en esa casa. Por eso abrimos el debate.